Bueno amigos, hoy desperté con un pensamiento luego de soñar que estaba de vuelta en la escuela, en los tiempos infantiles, en la tiendita de la escuela. Yo me imagino que ustedes en sus escuelas vendían ciertos alimentos locuras cuando eran niños. Bueno, yo recordé esta cosita que era como una, le decían hostia china. Y también como uno que le decían kuleycito, un kuley, locura de confite. Bueno, quiero conseguir todas estas cosas, quiero maridar todo eso con whisky. Y Elon será víctima de este maridaje. ¡Vamos! Tum, 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 camino a El Dorado. Bueno, he llegado al área de las tiendas chinas. Vamos a probar suerte aquí, en este primer lugar. A ver, a ver. Los famosos saladitos. Esto se viene a casa. Continuemos. Oh, sí. Esto. Esto es lo que me desperté pensando. La famosa hostia china. O como sea que se llame en realidad. Sunflower. Huh. Venga. Bienvenido, Elon. Sí, no tengo idea. ¿Qué vamos a hacer? Hoy, vas a dar un paseo. Un pequeño paseo. Por mi juventud, por mis tiempos de la escuela. Aquí, en Panamá, yo fui a la escuela en los ochentas y noventas. La comida que nos daban en la escuela, y escuela privada, era de tan mala calidad. O sea, no había nutrición alguna. Era un insulto a las artes culinarias y a la salud. En ningún momento en mi vida recibí comida en una escuela, entonces... ¿No? No, siempre de la casa o a veces se compra algo en algún... Tú escapa para comprar la comida, pero... Pero, ok, ¿no tenías un recreo y una tiendita de la escuela? En la escuela no. ¿No había una tienda que vendía cosas? No, en Israel no es tan común, por lo menos no era común en mi tiempo. Tú llegas con tu lonchera y ya. Ok, bueno, acá tú llevas tu lonchera, pero... Habían dos recreos al día, de 15 minutos cada uno. O sea, no era nada. Fast. O sea, hazlo 20 minutos y todo era... O sea, todo era... Era como ir a un chinito de estas tienditas. Acá le decimos chinitos. Que no es... Politically correct. By the way. Al presidente lo dice en la tele. En vivo lo dice. Bueno, los chinitos. Sí. Sí, sí. Una vez... Una vez estuve hablando por teléfono con una persona... Que después me di cuenta que era de origen chino. Porque me dice... ¡No son chinitos! ¡Son tienditas! ¡Son mercaditos! Y... Todo el mundo le dice chinito en Panamá. Sí, sí. Y después cuando llegué al lugar... Porque era como un Airbnb... Y veo la foto de la persona... Y la veo... Y yo... Ah, ya entendí por qué se molestó. Y ese también. Iba a ser así. Bien Politically correcto, eh. Bien. Wow, yo creo que... Sí, sí. Ey, esto empezó mal. Bueno, hablando... Hablando de China... Yo salí... A buscar unos productos... De la escuela. ¡De los tiempos de la escuela! Ok. ¿Qué es esto? What the f***? ¿Hall Flakes? ¿Qué? Esto... Es la famosa... Hostia China. Hostia China. Así le decíamos. Ok, el nombre es... Hawthorne Tablets. ¿Qué es Hawthorne? Es un tipo de... No sé... Voy a Google. Es un tipo de árbol. Es un tipo de árbol. Hawthorne es un árbol. Y mira, aquí dice... Sunflower. Ingredientes. Azúcar. Hawthorne. Water food additives. Sodium. Benzoato. Potassium. Sorbate. Y... No sé qué dice ahí. No sé. Carmine. Bueno, nada nutricional. Y... 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 Lo interesante. Por supuesto, no sabía antes que llegué a Panamá. Que aquí hay como una fusión. Como algunos elementos de la cultura china, de la migración china. Se entraron en el corriente... En la cultura. De la cultura panameña de todo el mundo. De todo el mundo. Como ir a comer dim sum en domingo con la familia. Es algo panameño de todo el mundo. No solamente de chinos. Llamar a las... No hay nada más panameño que el desayuno chino. Sí. Como dicen por ahí. Es verdad. Y... 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 Y también como algunos de... De... De estos snacks. O... O incluso el... Medicamentos, ¿no? De remedios. Sí, sí, sí. La peipacoa. La peipacoa. Sí. ¿Por qué no se me ocurrió? Ok. Ya vendrá un episodio con peipacoa. Entonces... Entonces es... Es curioso. Como tú vas a como en un... Al interior del país. Donde es muy pueblo. Muy... Muy... Y... Tú puedes comer como comida china en la tienda, en la esquina, en la fondita. Entonces es algo... Algo diferente. Pero eso... Yo escuché la parada de la hostia china. Sí la escuché. Porque... Hablando con sus amigas o con sus amigos de la tiempo de la escuela. Pero... Quiero que lo abras, por favor. Hostia china. Ok. Las recuerdo más rojitas. Ok. Bueno, hostia es como de la... De la misa, ¿no? Exacto. Es la forma. Por eso le dicen la hostia. Ok, ok, ok. Porque es redondita y parece... Ok. Que es... Tampoco es algo de mi cultura, pues. Exacto. Oh, comerás esto y serás libre. Yo creo que en este episodio estoy... Vas a insultar a todos los sectores de los... Del público. Ok. Probemos primero. Y después tenemos que encontrar el perfil del whisky. Que vaya con esto. Ok. Salud. Salud. La recuerdo más fuerte. Sí, el sabor no es muy fuerte. Es como... Como frutti. Tamarindo. Tamarindo, sí. Azúcar moneda. No tenemos el sabor. La segunda te da más sabor. Creo que se va acumulando... ¿Cuál es el whisky para esto? Tiene algo acídico también. Como acidito. Acidito, sí. Yo lo recuerdo más ácido aún. Era más rojo. Bueno, quizás se cambió. O quizás... Ha cambiado la fórmula. Sí. En los últimos... No sé cuántos años. 20 años. 25 años. Ok. Con un whisky. Voy a sacar uno. Bourbon bar. Voy a sacar uno. Y de ahí nos movemos. Ok. Vamos a sacar un Johnny Walker de 18 años. Como una referencia. Una referencia. Ok. Y de ahí decimos... Necesitamos que esto sea más así o menos así. Y entonces... Ya estoy abriendo el segundo. Ya estoy abriendo el segundo. Mira, todavía hay aquí. No, porque ya... No sé qué va a pasar. Tengo hambre. Señores. Johnny Walker. 18 años. Con la hostia china. Con la hostia china. Nice. Tiene la nariz, va bien, bien, bien. Es bien vainillosa. Vainillosa... El melocotóncito. El melocotóncito. El melocotóncito. El melocotóncito. Hostia china. Johnny 18. Nada que ver. No combina para nada. Es muy maderoso. La madera está... Bien profunda. La amargura no combina con este. Con este. Mira. Tengo algo aquí. ¿Qué te va? Glenn Rothers. 9 años. Single cast. Pero... Una sola barrica. ¿Sola barrica? Bourbon. Una botella de que solo existieron... ¿Cuántas? Una producción. No sé. De... Posiblemente alrededor de 350 botellas. Sí. Y solo una llegó a Panamá. Esto es lo que vamos a manejar con la hostia china. No me quejo. Pero... ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque te fuiste directo. Con todas las botellas que hay aquí. Por el Bourbon Barrel. Porque... Porque tiene como un perfil de sabor dulce. Ok. Vamos a ver. Por la dulzura. Entonces tengo como la idea que algo dulce aquí va a combinar mejor. Que bueno. Que este Johnny Walker queda para mí un poquito más amargo para este. ¿Estás comiendo varias a la vez o una? Una, pero... Sí. En algún momento era... Si hay algún tipo atrevido... Comen tres a la vez. Bueno. Tenías, tenías. Dos a la vez. Estoy... Ok. Mejor. Mejoró. Pero todavía no. No. La malta. Es muy maltoso este. La malta la hace muy bien. Creo que no debe ser muy frutal el whisky. Esto es demasiado frutoso ya. Mi intuición. Un mezcal vegetal. Un mezcal vegetal. Vamos a hacer un debut aquí. Con nuestros nombres. Lo más grande que probarán mezcal en algún momento. Y lo digo porque... Es mi marca. Oaxaca. Self promotion. No politically correct. Él está como... Haciendo todo lo que no hay que hacer. Hey, yo no me caminé dos... Dos años. Varias veces. Oaxaca. Por gusto. Por gusto. Sí. Entonces aquí tenemos un... Tobalá. Ok. Este no he probado. Tobalá es el tipo de agave. Ajá. Que... Que está destilado. Yo he probado en el espadín. Sí. Que el espadín es el que saldrá. Primero. Que será. Esta botella. Bien vegetal. Uff. De pepinillos. Algo jalapeño. Jalapeños. Están. Painía. La dulzura. Pero... Con características. Características. De la tierra. Sí. De las plantas. Ok. Bueno. Vamos. La hostia china. Tres a la vez. Porque suena a tu livello. Me taughta. Bueno. Aménسosa. Funciono. Wow. Oscar la poquera. Me ha pedido a que volvemos con exacta pane. Hay una locura amarilla. Y no hay una locura. Tenemos un... 2016 En austria china. La vacuna. En austria china. Sí. amigos díganos si ustedes conocen este producto, pero este mezcal y nos vemos en el próximo video.